Me parece que su batido es interesante y algunas personas dicen que ese es el secreto también para que ella pueda mantener una alimentación tan saludable y tan nutritiva a pesar de mantener este esquema bastante ocupado de vida. Jennifer López tiene más de 50 años y se mantiene increíblemente bien. No solamente tiene un cuerpo espectacular, sino que también tiene muchísima energía, se ve bastante juvenil y tiene una excelente salud. Y en este video, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos cuál es su estilo de vida, cuál es su dieta, la rutina de ejercicios, cualquier secreto o truco que pueda tener. Y tal vez algunos de ustedes están diciendo, bueno, es mucha cirugía, tiene una vida con poco estrés, pero la verdad es que no tiene una vida con poco estrés. Tiene una vida sumamente ocupada, incluso muchísimo más ocupada que la mayoría de empresarios porque como vas a ver, mantiene varios trabajos y varios proyectos simultáneamente y eso a mí me parece impresionante, de cómo puede obtener tanta energía para poder hacer todo eso y manejar esos niveles altos de estrés y verse tan bien. Y todo eso vamos a descubrir juntos en este video, pero antes de pasar al video, ya sabes, deja un like, tu like nos ayuda a crecer y también le dice a YouTube que este tipo de contenido te interesa ver. Ahí habló de tres proyectos. Uno, un show musical en Las Vegas, otro un programa de televisión y aparte es juez invitada dentro de American Idol, que es un programa bastante conocido. Imagínate, y esto no es en la misma ciudad, eso es de diferentes ciudades dentro de Estados Unidos. Tiene que viajar muchísimo y a pesar de que viaja, quiero ver cómo hace para mantener la alimentación y mantener el ejercicio. Give me an example of the way you juggle these things. I know you're not doing everything every day, but how does it work? It was funny. While we were shooting shades, it was like we were doing everything every day because I'd shoot shades four days a week and then I'd travel on the weekends to go do Idol for two days a week. And then during that whole time, I was conceptualizing and starting arrangements and concepts for the Vegas show. So last year, I was doing all three things. At that time, I took on meditation. Is that, and really, did that help? I did. When do you meditate? Twenty minutes a day, in the morning and at night. And it was necessary. It was almost like my brain. For the first time in my life, I felt like, okay. Si nunca has practicado meditación, definitivamente te lo recomiendo. Y no hace falta que seas un experto o que pases media hora o una hora del día meditando. Realmente basta con 10 minutos en el día. Ella, por lo que nos cuenta, hacía dos veces en el día meditaciones de 10 minutos justamente y completaba 20 minutos. ¿De qué te sirve realmente la meditación si nunca lo has probado? Si lo has probado, probablemente sabes que al comienzo es un poco difícil, pero luego se va haciendo más fácil y lo que obtienes de ella es tranquilidad. Te ayuda a desconectarte por unos minutos, a dejar todo lo que estás haciendo y de esa manera reorganizar mucho mejor tu cerebro. Y con el tiempo, esa práctica de meditación no solamente te va a ayudar durante tus minutos de meditación, sino en todo tu día básicamente. Ve en todo el tiempo, llegando a la misma pero también lo mismo hecho así. Yo no tenía机. Es parece totalmente út laisser caos o se queda? No, sí. Fue genial. Tит biscuits. Me he he siempre ha pasado mejor y he ha pasado, muchos añosелos amados Estar en un punto en mi carrera donde he estado en esto por 20 años y estar obteniendo las oportunidades y tener un momento como este. Me gusta, número uno, y de ahí la otra es porque ya tiene ese hábito de trabajar de esa manera, trabajar duro, y con su estilo de vida logra tener esa energía para realmente poder hacer lo que disfruta. Siempre me encanta el hecho de que disfrutas tus curvas y empecé una revolución. Me acuerdo que era pequeño, él era un adolescente y ya tenía un buen físico y toda su vida lo ha mantenido. No es de esas personas que sube y baja de peso. Tal vez sería interesante ver también cómo lo hace y si te interesaría ver ese video de cómo se mantiene tan bien, deja un like en este video si no lo has hecho aún y si hay suficientes personas interesadas seguro hacemos ese video. Claro, cada persona es diferente y lo que puedes aspirar es de pronto ser la mejor versión de ti misma. Y eso no necesariamente quiere decir que tengas un cuerpo musculoso, bajo porcentaje de grasa corporal, abdomen definido. Realmente cada persona debe llegar hasta lo que se siente cómodo sin ir a esos extremos de hacer cosas poco saludables, no solamente para el cuerpo sino también mentalmente, que en algún momento yo me puse esa presión psicológica de manera innecesaria. No es algo que recomiendo realmente. Y creo que ese es el motivo de la movida es una granja de riesgo, porque por tanto tiempo, con las piernas con los brazos o grandes pies, o grandes cabezas, son las piernas. Es la forma que se piensa que es más importante, con todas las respectas, cuando se me quieres ver. Y yo creo que se me ha preguntado cada vez más tiempo, ¿qué es tu secrezo? ¿Qué es lo que es? No hay un secreto. En el momento de la que te preocupes, tienes que cuidar de ti, tienes que cuidar de ti, tienes que cuidar de ti. Tienes que se tuve que te sentir, tienes que cuidar de ti, tienes que ver, tienes que cuidar de ti, tienes que estar bien, tienes que respira, Ok, pero ¿qué es comer bien? Realmente comer bien va a variar un poco de persona a persona. Vamos a ver lo que ella hace y te voy a explicar por qué lo hace. Si la proporción de macros es la adecuada o no es la adecuada. Y aparte vamos a hablar de un batido. Más adelante vamos a ver eso. Me parece que su batido es interesante y algunas personas dicen que ese es el secreto también para que ella pueda mantener una alimentación tan saludable y tan nutritiva a pesar de mantener este esquema bastante ocupado de vida. Y te voy a decir realmente cuál es ese batido y si es que tú lo deberías hacer o no. Ese es el batido del que te estaba hablando. Más adelante te voy a decir cuál es ese batido, de qué se trata, cuáles son los ingredientes. Y luego me voy a comer a lunch y tal. Y luego me voy a ir a comer. Y también me voy a dar una comida y ella. Y también me voy a dar una comida, que es un problema de comida. Y luego me voy a dar una comida y salada o vegetales o quinoa o algo así. Y luego me voy a dar una comida en la planta de programación que hice. Y así que es muy bueno para ti. Y luego, a la noche, 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 a lo que quiero. Lo que dijo aquí es importante, porque ella habla de no dejar las comidas ricas. Ahora, ¿qué son comidas ricas para ella? Fíjate que nunca habló necesariamente de siempre comer pizzas, hamburguesas, helados, aunque estoy seguro que lo hace de manera moderada, sino que habló de rice and beans, eso es arroz con frejoles porque eso es lo que a ella le gustaba. Que igual realmente el arroz no es que necesariamente tiene que ser un alimento satanizado, porque hay personas con un metabolismo rápido que hacen bastante actividad física que pueden beneficiarse de comer arroz, pero como dijo ella, en la porción adecuada. Ahora, ¿cuál es la porción adecuada de una hamburguesa? ¿Cuál es la porción adecuada de un helado? Realmente va a variar bastante de persona a persona, pero lo ideal es que esto más bien sea como algo esporádico. O más bien, que aprendes a hacer recetas saludables y ricas de helados, tortas, hamburguesas, como las que tenemos en el libro YoFit. Así que si quieres aprender a preparar todas esas recetas riquísimas que ves en pantalla, lo único que tienes que hacer es dejar un comentario en este video y te vamos a decir cómo puedes descargarlo de manera gratuita. Nosotros lo tenemos en venta en 20 dólares en nuestro sitio web, pero solamente por este video vamos a hacer este pequeño regalo para ti. ¿Tienes todavía un gran fan de los ejercicios de Tracy Anderson? Oh, sí, sí. Tracy me treina todo el tiempo. Es fantástico. ¿Y qué es lo que es con sus ejercicios? Ella entiende al cuerpo de la mujer, sabe que diferentes grupos de músculos, pequeños grupos de músculos que se acercan y les ayudan a trabajar a lo que los hombres hacen todo el tiempo, que no es el cuerpo que queremos. Sí estoy de acuerdo en que tenemos que entrenar diferente hombres y mujeres. No estoy de acuerdo con esos entrenadores que dicen, no, el cuerpo humano es igual, hombres y mujeres tienen que entrenar igual. ¿Por qué realmente quieres formar un cuerpo estético para una mujer es diferente de un cuerpo estético para un hombre? Por ejemplo, un hombre siempre quiere hombros anchos, espalda ancha y una mujer no necesariamente quiere eso, sino más bien piernas un poco más formadas, glúteos mejor formados. Y el entrenamiento tiene que ser algo diferente. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que decía que tienes que activar estos músculos pequeños. Cuando realmente para mantener un buen metabolismo y un buen nivel de masa muscular en general, lo mejor es hacer ejercicios compuestos. Eso quiere decir que activas diferentes grupos musculares al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando haces sentadillas, activas glúteos, activas cuádriceps también, obviamente. Pero, por si no sabías, estás activando también bastante el core, el abdomen. Lo que no quieres hacer es ejercicios con mucho peso directamente al abdomen. Porque ahí sí lo que puede ocasionar es que los músculos de la cintura se hagan grandes y ese es un efecto, por ejemplo, que no quisieras. ¿Qué es lo que quieres hacer en esos días cuando estás como, oh, estoy muy cansado? ¿Cómo te dices esa voz, sabiendo que haces lo que tienes que hacer? Yo pienso en lo que quiero hacer. Yo pienso en lo que a veces solo me da cosas cortas, como, oh, tengo esta cosa que viene. Entonces, si tienes un evento especial que viene, como, yo tengo un show. Muy importante, los objetivos. O tengo, ¿sabes, un baptismo? ¿Sabes? Puede ser cualquier cosa, ¿sabes? No tiene que ser una cosa de show, pero yo lo hago en objetivos como eso. Entonces, para las próximas dos semanas, voy a enfocarse. Y luego, resulta que, ¿sabes, que te vas a ir a una buena rutina. Y luego, después de eso, vas a seguir haciendo eso, porque todo el mundo te dijo en la partida de la oferta de oferta, ¿cuál eres bueno? La verdad es que lo mejor es mantener un estilo de vida en lugar de hacerlo por periodos específicos de tiempo. O sea, mucha gente dice, tengo una boda, tengo una fiesta, quiero bajar de peso. Me parece que ese es un approach, un acercamiento equivocado. Más bien, yo pienso que esto debería ser un hábito. De esa manera, es mucho más sencillo. Y ella sí lo hace, tiene un hábito. De pronto, lo que hace es cosas específicas, tal vez un poco más intensas, cuando tiene este tipo de eventos. Fotografías, algún show o algo. Por ejemplo, en algún momento hablaba sobre, y analizamos eso, sobre una dieta sin azúcar y sin carbohidratos. El azúcar es un carbohidrato, por si acaso. Y te di mi opinión sobre eso. A corto plazo, ese tipo de planes intensos para lograr un objetivo en particular de bajar grasa corporal, me parece que pueden utilizarse. Pero a corto plazo me refiero a lo que ella hablaba ahí. Dos semanas o un mes, como para hacer los toques finales. Y te da sumamente bien. Y eso sí funciona. Ahora, si estás recién comenzando y quieres esa motivación, definitivamente ponerte metas más cortas va a ser muchísimo mejor. Porque, ¿qué es lo que sucede? Estás hackeando tu cerebro, produces dopamina cada vez que logras un objetivo, por más pequeño que sea. Todo es subjetivo. Si tú te pones un objetivo en estas siguientes dos semanas, qué sé yo, quiero bajar un centímetro, ponte objetivos reales y objetivos alcanzables. Porque si tus expectativas no se cumplen, lo que termina sucediendo es todo lo contrario. Te desmotivas. Entonces, al ponerte estas metas de una semana, dos semanas, pero alcanzables, vas a mantenerte muy motivado. Y finalmente viene algo muchísimo más poderoso que la motivación, que es el hábito. Una vez que tú repites esto, semana tras semana, mes tras mes, después de tres meses, se empieza a hacer un estilo de vida. Pero realmente yo te diría que seis meses a un año es lo que realmente necesitas para que se vuelva parte de ti. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que come. A pesar de su ajetreado estilo de vida, Jennifer López no es de las que se salta en el desayuno. Según el artículo diario sobre la alimentación de las estrellas publicado en People, a menudo comienza el día con un batido que incluye una cucharada de proteína en polvo. No creo que sea una cucharada de proteína en polvo, probablemente es una medida, un scoop, que son 30 gramos, porque una cucharada tiene solamente 10 gramos, y eso es muy poco. La miel como endulzante para ella es una excelente opción. Pero si tienes metabolismo lento, daño metabólico, poner miel como endulzante no es la mejor opción. Ahí lo que quieres ir es con opciones como stevia o eritritol. Y el limón, bueno, el limón sí es bueno para la mayoría de personas, salvo que tengas algún tipo de intolerancia o alergia. La dietista Keri Glassman está de acuerdo con la elección de López para el desayuno. Le dijo a People, un batido es un muy buen comienzo para el día cuando estás apurado. El combo de proteínas del polvo y el yogur, más los carbohidratos de la fruta, la mantienen energizada y satisfecha. Yo estoy en parte de acuerdo con ese desayuno. Me parece que es una buena opción, pero me parece que sería una mejor opción si también pusiera algo de grasas buenas. Almendras, nueces, por ejemplo, efectivamente el yogur tiene algo de grasa, pero no es suficiente. Y creo que al añadir eso, no solamente vas a añadir más nutrientes, sino que también esa grasita va a hacer que la digestión sea un poco más lenta y se mantenga saciada por más tiempo. Recuerda que en el clip anterior vimos que ella le daba hambre unas horas después. Y me parece que ese es uno de los factores por los cuales se está teniendo hambre. Y otra cosa que haría también yo es sugerirle que cuando tenga tiempo vaya por opciones sólidas, no solamente en nutrición líquida. Incluso cuando López opta por un desayuno distinto, se asegura de que contenga algo de fruta. Según una entrevista de Ask Weekly con el entrenador de López, Dodd Romero, la estrella se basa en una dieta de carbohidratos complejos como la avena, a la cual le añade una porción de vallas frescas. Justamente lo que decía. Y ahí me parece que está bien, que eso es una opción muy buena de sólidos. Pero si eso es todo, le falta proteína. Porque la avena es carbohidrato. Y es un carbohidrato complejo, como decían ahí. Pero ahí la proteína, ahí hace falta unos huevos, por ejemplo. La mayoría de los adultos estadounidenses consumen café con cafeína todos los días. Pero Jennifer López no es uno de ellos. Le dijo a Ask Weekly, No he tomado cafeína en años. Eso sí que te destroza la piel al envejecer. Así es, la artista solo consume café descafeinado. O sea, es que realmente es la primera vez que escucho que el café puede dañar la piel. Sé que el café va a activar la adrenalina, una respuesta adrenalina. Y eso de hecho es positivo para el metabolismo. Te va a ayudar a que oxides grasa, que quemes grasa un poquito más rápido durante un par de horas. Te mantiene más alerta, puede hacerte rendir mejor. También te da cierta protección contra el Alzheimer. Sé que tiene efectos muy positivos con respecto a eso. Ahora con lo de la piel, realmente no lo sé. Yo no recomendaría café a personas que están bajo altos niveles de estrés. Que tienen problemas con las glándulas adrenales de pronto. En esos casos no recomiendo café. Pero si quieres bajar peso de grasa, el café puede ser una excelente opción. Siempre y cuando no le pongas crema y no le pongas azúcar. Aunque López generalmente se abstiene del alcohol y de la cafeína, ocasionalmente toma un poco de alcohol. Ella se lo contó a InStyle. Claro, durante los brindis, todo el mundo te dice, no puedes brindar con agua, así que brindo con alcohol y solo tomo un sorbo. La dieta de Jennifer López no se trata solo de lo que no bebe, sino de lo que sí debe tomar, que es principalmente agua. Todo Romero reveló a Us Weekly que López comienza su día con un vaso de agua que contiene jugo de limón recién exprimido y mantiene su consumo durante todo el día, bebiendo al menos siete vasos de lo mismo. López bebe mucha agua con su comida, tomando sorbos entre cada bocado. Ella afirmó a Hello Magazine que cree firmemente en la hidratación antes y después del ejercicio, diciendo, Beber mucha agua, especialmente antes de un entrenamiento, puede ayudarte a continuar y a sacar más provecho de tu rutina de ejercicios. Ok, quiero ahondar un poco más en esa recomendación. La hidratación efectivamente es súper importante, pero cuando tomas un exceso de agua, más bien resulta contraproducente. ¿Por qué? Porque empiezas a eliminar sodio, potasio, magnesio, calcio. La mejor forma realmente de hidratarte es obviamente comiendo alimentos que tienen estos nutrientes, estos micronutrientes. Pero si tomas jugos verdes, ahí tienes un contenido de agua, especialmente si son orgánicos. Tienes el contenido de agua más todos estos micronutrientes, minerales y vitaminas. Me parece que es una excelente forma de hidratarte, pero tampoco te excedas. Si quieres saber la cantidad específica de cuánta agua tienes que tomar para bajar de peso, realmente hay ciertos parámetros que tienes que seguir. Es más, hice un video al respecto. Si te gustaría verlo, te dejo el link aquí en la pantalla y en la descripción. Considerando que López ha estado comiendo bien por décadas, conoce los trucos del oficio. Uno de esos trucos que compartió con Hello Magazine implica preparar sus propios bocadillos. Siempre llevó fruta y verdura para poder comer algo entre comidas, pero no solo come frutas y verduras. El entrenador de López, Romero, reveló a Us Weekly que otro de los bocadillos nutritivos de la estrella es un puñado de nueces. Jennifer López puede comer un desayuno saludable y balanceado, pero admitió a Us Weekly que casi siempre muere de hambre a la hora del almuerzo. Probablemente, justo antes de la almuerza, me empecé a comer realmente. La estrella a menudo opta por el salmón con una guarnición de brócoli, calabacín y pimientos rociados con vinagreta. El salmón es proteína y grasa, principalmente la grasa que tiene es alta en omega 3, que es antiinflamatoria, eso está excelente. Brócoli es un carbohidrato fibroso, realmente tiene mucha fibra, pero el cuerpo no la absorbe. Es que difícilmente se lo puede categorizar como un carbohidrato realmente. Lo mismo con los pimientos y el calabacín sí tiene un contenido un poquito más alto de carbohidratos, pero realmente en esa comida lo que ella tiene principalmente es proteína, grasa y carbohidratos fibrosos. Nada de almidón por lo que escuché ahí. Y eso me sorprende realmente, porque por el nivel de actividad que ella hace, pensaría que una porción de carbohidrato ahí sería óptima. Tal vez la come pre-entrenamiento o post-entrenamiento en la forma una fruta. Ya vamos a ver. En otras ocasiones normalmente come una ensalada. Según el artículo sobre alimentación que compartió con People, la estrella consume una ensalada de col rizada, finamente picada, semillas de calabazas tostadas, queso desmenuzado, chalotas picadas y un aderezo de jugo de limón fresco y aceite de oliva extra virgen. Romero le dijo a Us Weekly que López prefiere las proteínas magras como las claras de huevo, la pechuga de pollo y la aluvina. Claro, esa ensalada también, proteína, grasas, un poquito de grasa del queso, proteína del queso, grasa del aceite de oliva, de ahí algún fruto seco, escuché que mencionaron, más grasa y la proteína, bueno, las magras, que no necesariamente tienen que ser proteínas magras, pero en el contexto del plato de ella, ya que tiene muchas grasas de origen vegetal, que está excelente, podría ser una buena idea consumir una proteína magra para no excederte de las calorías. Y las opciones que dijeron ahí me parecen muy buenas. Lo único es que también siento que hace falta algo de carbo. Ahora, ¿qué carbohidratos, por ejemplo, estás pensando? Te diría yo quinoa, camote o batata, puede ser patatas en el caso de ella, un poco de arroz tal vez en el caso de ella y plátano verde o maduro. Obviamente nunca verás a J-Lo frente a una máquina expendedora o en un restaurante de comida rápida. Romero reveló, se mantiene alejada de los alimentos procesados y obtiene sus nutrientes directo de la fuente. Es la mejor recomendación que he visto hasta aquí, que por cierto aplica a todo el mundo. Y a ver, ¿qué come una superestrella sana y en forma como J-Lo para la cena? Como ella le dijo a People, Jennifer Lopez come comidas simples y nutritivas, como pechuga de pollo asada, deshuesada y sin piel, coles de Bruselas salteadas y batatas al horno con una pizca de sal marina. Mientras que la dietista Keri Glassman estuvo de acuerdo en que cenar pollo es una excelente lección, sugirió que podría mejorarse con la adición de algunas grasas saludables como la mantequilla proveniente de vacas alimentadas con pasto. Ok, eso no necesariamente es así y todo va a depender del caso. Por ejemplo, en el caso de ella, ya consumió sus grasas buenas en otras comidas, lo cual es excelente. No hace falta que pongas grasas buenas en todas las comidas. En la noche, si quieres el carbohidrato, especialmente si no tienes problemas metabólicos, porque te ayuda a sintetizar serotonina y esa serotonina se transforma en melatonina, que es la hormona que te ayuda a dormir y a relajarte. Entonces, el carbohidrato en la noche me parece excelente. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es que cuando añades grasa a tu comida, como te decía en un momento, la digestión es un poco más lenta. Y en la noche, a pesar de que no está necesariamente mal comer grasa, quieres saber que ese proceso digestivo se va a hacer más lento y que tu comida quieres hacerla unas tres horas antes de que te vayas a dormir, porque si no, de pronto vas a tener un poco de pesadez. Así es que esa comida me parece súper buena para ella. Cuando no está comiendo pollo, López también disfruta del cerdo, especialmente si está condimentado al estilo puertorriqueño. Eso me parece una opción un poco rara, porque el chancho es difícil de digerirlo. Más bien, opciones de pollo y pescado probablemente sean las más fáciles de digerir. El chancho sí se demora algunas horas. Además de las proteínas que elige, disfruta de la quinoa, diciendo a Azwickly que la combinación de carne y grano es similar al arroz y los frijoles que comía cuando crecía, como la Jenny from the Block. ¿Sabes? Un poco de rato y frijoles, porque eso es lo que me creí. Como Jennifer López le dijo a Hello Magazine, Soy una persona muy sociable y me encanta pasar tiempo con mis amigos y mi familia, así que cuando salimos a comer intento elegir opciones saludables. Eso significa que López lee todo el menú antes de encontrar una comida que se ajuste a su estilo de vida saludable. Afortunadamente, eso no ha sido muy difícil para la estrella, ya que ha encontrado que la mayoría de los restaurantes que frecuenta ofrecen opciones de comidas saludables y bajas en calorías. Y eso es la mayoría de restaurantes en general, no solamente los que frecuenta ella o los artistas. Puedes ir al restaurante más sencillo y humilde y vas a poder ordenar cosas que vayan de acuerdo con tu plan nutricional. Si es que tienes un montón de arroz o te sirven arroz y pan y puré, que suele pasar en algunos restaurantes, sé un poco más consciente y ordena con base a lo que deberías comer tú. Si tienes ahí opciones de proteínas que las vas a tener en cualquier restaurante y tienes opción de vegetales o ensaladas que las vas a tener en cualquier restaurante y no puedes comer mucho carbohidrato, simplemente modifica el plato, haz que no te lo sirvan, porque si tú dices, no, deja que me sirvan nomás, si ya te lo sirven te lo vas a comer. Y eso pasa, entonces mejor ordenalo desde el principio de la manera como a ti te gusta. Su preferencia suele ser algún tipo de ensalada o pescado servido con verduras. Eso no quiere decir que cene en restaurantes aburridos o que pida comida sin sabor. López y su prometido, la ex estrella de los Yankees Alex Rodríguez, son conocidos por frecuentar el restaurante Quality Meats de Nueva York. Allí, López ha pedido el aperitivo de cangrejo y aguacate y ha compartido un filete con Rodríguez. Así es, López come carne roja. Claro, qué rico, mira, todas estas cosas se pueden comer sin ningún problema. La gente piensa que no, si comes carne te vas a engordar y que ese tipo de preparaciones también te van a engordar y no es para nada el caso. Si quieres realmente saber las cosas ricas y saludables que puedes comer, ya sabes, libro YoFit, totalmente gratis. No te olvides de dejar el comentario pidiéndole. Según Romero, López disfruta de la carne de res proveniente de vacas alimentadas con pasto, aunque trata de comerla no más de tres o cuatro veces a la semana. Jennifer López puede seguir una dieta increíblemente limpia, pero sigue siendo un poco golosa. Su postre habitual es una galleta con chispas de chocolate. Aunque Romero es consciente de la debilidad por las galletas de su cliente, no ha notado que tenga ningún impacto en su increíble forma física. Claro, una galleta no te va a hacer nada cuando tienes el nivel de ejercicio, el nivel de actividad física que ella tiene y cuando tienes ese metabolismo también. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.